Pasando Revista De regreso con todos ustedes, damos continuidad a la producción de Bemar Televisión por Luna TV Canal 53, Pasando Revista. Leina Tolentino les acompaña y por supuesto le da apertura a esta producción que es la primera plana de las mañanas. Vamos a seguir con más información y lo hacemos con el titular principal. Abinader dispone de $3,475 millones para mitigar la inflación internacional. Es el titular principal que recoge en su primera plana todos los diarios y nosotros por supuesto lo hacemos nuestro, el titular principal. Abinader dispone de $3,475 millones para mitigar la inflación internacional. Y bueno, miren, las medidas que ha estado tomando el presidente, pues caramba, en el tiempo sentiremos que tan buenas, regulares o simplemente malas pueden ser. Por el momento llegan como un vasito de agua fría en medio del desierto. Indiscutiblemente que los combos en los supermercados, a través de las disposiciones del gobierno son una buena idea. Uno podrá tener sus ciertas dudas porque hay un segmento quizás de la población que uno entiende que tal vez tendrá poco acceso, no es lo mismo el que está allí en un barrio distante, que no tiene para un pasaje, tal vez ir a un colmado a hacer uso de algún tipo de ayuda del gobierno o dirigirse directamente a un supermercado para comprar estos combos. Pero indiscutiblemente que las medidas están en los dos segmentos de la población. Recordar que cuando el presidente hizo su rendición de cuentas, yo era una que decía, caramba, nos dejó huérfano. ¿Cuáles son las medidas que el presidente irá a plantear? Porque en aquel momento no lo hizo. Para que la clase media, la que sostiene el país, pueda apaliarse con esta situación económica. Sin embargo, precisamente esos combos de INEFRES llegan a, en términos de las consecuencias del flujo de dinero para sustentar esta necesidad de alimentación, pues está a disposición de la clase media. Recordar que el programa Súperate no necesariamente entran allí todos los ciudadanos, aunque vivimos en un sistema de democracia, pero no todos tenemos necesariamente esa dicha, por decirlo o citarlo de alguna manera. Pero indiscutiblemente que estas medidas, vamos a ver, a darle su tiempo para medirlas precisamente en el tiempo. Quizás ahora mismo uno se siente un poco, digamos, que a la expectativa. Cuando uno oye esas cifras, señores, estamos hablando de 3.475 millones para mitigar la inflación internacional, las medidas con los combustibles, ahora esos combos, el incremento de la tarjeta del plan social Súperate, que está en la mirilla de las autoridades, porque la verdad es que ahí tenemos estos dos contrastes, medidas gubernamentales para tratar de mitigar una situación, y del otro lado, que no es una situación actual, no es nueva, lo de ese desfalco al plan de seguridad social. Y aquí hago un paréntesis para concluir con este comentario y continuar con otros renglones informativos. El gran reto para poder explicarle a la Nación Dominicana qué, de dónde, cómo es que se ha armado, está entramado en el plan social de la presidencia a través de este programa social Súperate. Señores, el gran reto lo tienen los que dirigen el plan social de la presidencia, ese gabinete social, porque indiscutiblemente que el Ministerio Público hará su trabajo, pero no hay un solo acto corrupto o criminal en cualquier aspecto que no tenga la confabulación de las autoridades. Si aquí en la Nación Dominicana entra droga no es únicamente que lo traen los narcos, es que necesitan esa complicidad para poder traspasar sus estupefacientes. Entonces lo mismo puede pasar en cualquier instancia de la vida. Entonces lo interesante es quienes tienen que tener el mayor compromiso de aclarar todo eso, aparte de desarticular esas bandas y exponerlas y llevarlas entonces en manos de la justicia, tiene que ser la parte gubernamental a través de quienes dirigen el gabinete social. Pero bueno, me separo de este comentario, doy continuidad a nuestra producción y lo hago con el ámbito regional. Noticias regionales en Pasando Revista, a las 6 con 49 minutos. Invasores de tierra reciben a pedradas y botellazos a la policía y a una fiscal en Sabana Grande de Boyá. Mata mujer de un balazo en un residencial de Santiago, específicamente en el sector del Embrujo I. Hay teoría de los familiares hasta el momento, no hay una declaración oficial de las autoridades de que puede pintar este crimen contra esa joven si es de índole personal o corresponde a la delincuencia común. Diputados piden subsidiar combustibles a productores de constanza. En otra de las informaciones de las noticias regionales, a esta hora de la mañana, 6 con 50 minutos. En San Pedro de Macorís condenan a 20 años de prisión a un abuelo que violó a su nieta desde los 9 años. Desde los 9 años. Fíjense, nosotros a veces lo encontramos en pequeñitos o dependiendo cómo ande el flujo informativo, esas reseñas de esas condenas que no dejan de ser significativas. Un crimen de esa magnitud no hay manera de cómo se pague sin importar si es una cadena perpetua o cualquier tipo de pena represiva, por grande que sea la carga. Entonces, indiscutiblemente que aquí se están marcando un precedente con esas medidas represivas, aunque faltan cambios interesantes que lo trae el Código Penal Dominicano. Pero vamos a ver en qué para toda esta discusión. Vuelvo a tomar un cambio y lo hago con el momento deportivo en Pasando Revista a las 6 con 51 minutos. El hombre duro de los Lakers, LeBron, sin miedo a la crisis precisamente de los Lakers. Él ha dicho, me siento cómodo en la adversidad. Cambiando de titular en el momento deportivo en Pasando Revista. Juez dictamina que Grandes Ligas violó la ley de salarios en ligas menores. Murió envenenado por gases el futbolista Sala, futbolista argentino. Es decir, que ya antes de estrepitarse el avión había pasado por esta circunstancia. Entonces, por eso se destaca hoy. Murió envenenado por gases el futbolista Sala. Y al Iseide signa a Carlos Feble como su coach de banca. Titulares del momento deportivo en Pasando Revista a las 6 con 52 minutos. Entonces, mire, se puede estar de acuerdo, no puede caer mal la figura de LeBron Jenner a través de algunas actitudes asumidas tanto en cancha, en planteamientos. Pero indiscutiblemente que las cifras hablan por él. Cuando él dice, me siento cómodo en la adversidad. Pues tiene que sentirse cómodo porque es un atleta que ha demostrado la talla que tiene en términos de talento. Y precisamente su actitud goza de ciertos rechazos de muchos equipos. Entonces, cuando él dice adversidad, no es únicamente la situación que afrentan los Lakers, sino también la adversidad de aquellos famosos odiadores, como es lo correcto en español, pero conocido como haters. Pero bueno, cambiamos de renglón, pasamos del momento deportivo y nos vamos con las noticias del mundo. Ahí tenemos los titulares correspondientes a las noticias del mundo en Pasando Revista. El Congreso Argentino dice que aprueba con una amplia mayoría el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Los tribunales cubanos condenan a sedición de 128 personas que participaron en las protestas de julio. Oiga usted, lo vuelvo a leer. Los tribunales cubanos condenan por sedición a 128 personas que participaron en las protestas de julio. Alemania niega la entrada a la falangista española Isabel Peralta. Rusia moviliza más tropas hacia Ucrania ante la falta de avance. Doy lectura nuevamente a las noticias del mundo. Son las 6 con 53 minutos en la mañana de este viernes 17 de marzo. La temperatura se mantiene 21 grados Celsius. El Congreso Argentino aprueba una amplia mayoría el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Los tribunales cubanos condenan por sedición a 128 personas que participaron en las protestas de julio. Para que digan que hay libertades en Cuba, ¿verdad? Y está por protestar preso. Alemania niega la entrada a la falangista española Isabel Peralta. Y Rusia moviliza más tropas hacia Ucrania ante la falta de avance. Y fíjense, a modo de chiste mordaz, si usted cree que es grande el conflicto Ucrania y Rusia, fíjese usted que en estos tiempos estamos viendo una falangista. O sea, hay situaciones o es verdad que hay derecho a la creencia, sea de religión o ideología, pero quizás con todo lo que ha avanzado el mundo, que en imaginarse, no esos cimientos de ese tipo de inclinación, ideología de derecha, como usted quiera, es quien es la cara de levantar la mano. Caramba, una jovencita, Isabel Peralta, en Alemania le negaron la entrada, porque en Alemania no hay que agitar mucho. Ya allí hay una movilización de los famosos neonazis. Pero bueno, con este comentario voy a dar paso a la publicidad que viene a continuación. Quédese aquí en Luna TV Canal 53. Pasando Revista continúa, llega Marcos Martínez y Juan Bonilla.